Rodada en la transitadísima estación que le da nombre, Estación Rocafort se suma a las cintas de terror que tienen como escenario principal el oscuro y laberíntico submundo del metro. El metro cubre distancias increíbles, distancias enormes, entonces es todo un mundo subterráneo que nosotros conocemos las estaciones cuando viajamos, pero que cuando te bajas a las vías de repente empiezas a ver túneles de servicio que ya no se usan, pasadizos, lugares un poco extraños, que la verdad es que si te encontrases tú allí solo en mitad de la noche es una experiencia realmente escalfriante. Es un género dentro del género o un subgénero, o sea es perfecto, es el subsuelo, estás en el más allá, en el mundo de los muertos, que además lo visitas todos los días, es muy interesante, es como si la gente fuese a un cementerio. Lo más complicado de rodar en el metro es que el metro no se cierra nunca, es decir, si se cierra al público de la una a la madrugada a las cinco, pero el metro sigue funcionando en el sentido de que hay mantenimiento, entonces es muy complicado rodar en el metro. Cuando nosotros rodamos en el metro, rodamos de una a la madrugada a cinco a la madrugada, es muy complicado, tienes que ir con muy poquito equipo y ser muy rápido, entonces eso es la primera limitación. La segunda es que además es muy incómodo, eso hace que un rodaje en el metro sea muy complicado. Al mismo tiempo, hombre, precisamente por eso es muy chulo, es decir, cuando uno está allí, siente el espacio, esos sets reales que tú ves en la película, las vías, los túneles, bueno, eso no tiene precio, eso es real, eso está bien. Y tú oyes trenes que se acercan, entonces crees que te vas a encontrar con uno de ellos. Dicen, no, no, esto es en un túnel de al lado. Dicen, vale, yo me fío de tu palabra, pero lo oigo muy cerca, ¿no? Entonces eso sí crea una atmósfera un poco incómoda cuando estás allí, cuando estás en ese lugar. No va a poder ser, Laura. Lo siento, pero Rocafort es tu estación. ¿Pero sabes qué es Rocafort de esta maldita? Las estaciones no se diferencian las unas de las otras en nada. Pero esta en concreto... No voy a mover puestos por un cuento para niños. Pero si fuese un cuento para niños a otros no les importaría estar allí. Rocafort será el caldero en el que se condense este terror que podemos emparentar a cintas como The Ring o Smile. Oiga. ¡No creas en lo que ves! Donde el protagonista, que en este caso recae, la actriz colombiana Natalia Aza hará... Soy cero fan del terror. ...ha de investigar a contrarreloj una maldición que se le ha adherido. Ahora te diría que un poco más. Después de haber rodado, me gusta más. Es que no me gusta asustarme. Una mujer de 70 años ha fallecido al ser atropellada por un convoy de metro en la estación de Rocafort. Una investigación en la que le acompañan un ex policía alcohólico que interpreta a Javier Gutiérrez y su compañera de trabajo que encarna a la actriz, Valeria Sorolla. La energía de ese lugar, de estar allí abajo, pues daba muchísimo respeto. Tuve miedo en muchas ocasiones, de verdad. Todo el tema del polvo que hay ahí abajo, lo oscuro que está, los gritos, o sea, escuchar mis gritos también asustaba muchísimo. O sea, se escuchaban además como un eco tremendo. Estación Rocafort es terror comercial con todo el aroma a la factura y los tics del cine norteamericano. Solo su reparto y sus localizaciones nos recordarán que estamos en Barcelona. Aunque echaremos en falta que algún personaje nos hable en catalán. Entre sus valores positivos tenemos un ente maligno, muy interesante y bien elaborado, y algunos giros de guión que nos pillarán con el pie cambiado. ¡Venga!